Bueno, a instancias de dos proyectos, uno en la concejala Ceresol y otro mío, abordamos el tema de las fiestas clandestinas y su sanción, particularmente incrementando el valor de las multas a quienes las organizan y también extendiendo las responsabilidades a otros que pueden ser facilitadores de esa organización, digo, en el caso nuestro planteamos extender la responsabilidad a los titulares de los inmuebles cuando se facilita un inmueble para la realización de una fiesta clandestina y también la posibilidad expresa de decomisar los elementos necesarios para la realización de la fiesta, digo, parlantes, heladeras y demás. Y además el agravante que si o el inmueble o estos elementos pertenecen a un comercio habilitado en la ciudad, es decir, si la fiesta se lleva adelante en un inmueble, por ejemplo, que cuenta con una habilitación municipal o que los elementos son provistos por una persona que cuenta con una habilitación municipal, que esa habilitación sea suspendida por 6 meses, es decir, imposibilitar de trabajar a quien llevó adelante este tipo, facilitó este tipo de eventos. Y esto porque estamos convencidos que la verdad que al Estado hay que exigirle de control y lo hemos hecho de hecho en este recinto en muchas oportunidades, tenemos un pedido vigente para que venga la Secretaría de Control a conversar justamente sobre esta actividad, pero también tenemos que tratar de reforzar la responsabilidad individual y en este caso con algo que duele y mucho que es que toquen el bolsillo porque la verdad que las multas incrementan bastante y en definitiva también hacernos cargo de lo que nos puede tocar a cada uno, por eso el que es titular, el que alquila una quinta, por ejemplo, saber para qué se alquila, estar al frente de esta situación, en definitiva para evitar que si alguien no expresa sus reales intenciones de entrada se pueda evitar una situación incómoda y si esto no pasa, la sanción es realmente grave. Entendíamos todas las fuerzas políticas que componemos del Consejo que era un momento oportuno para dar una señal clara y contundente respecto a lo que implica realizar fiestas clandestinas hoy en nuestra ciudad, en cualquier lugar, pero particularmente en nuestra ciudad, donde tenemos las camas de los hospitales saturados, donde vemos la instalación de un dispositivo móvil sanitario frente al Hospital Cushen, donde vemos el personal de salud haciendo esfuerzo día a día, tremendo de hace 414 días, y entendemos que no es justo que porque a algunos se le ocurran hacer fiestas clandestinas las tenga que pagar el resto, tanto el resto de la gente como particularmente los trabajadores de la salud. En ese sentido, las multas para fiestas clandestinas van a rondar entre los 636.000 pesos y el 1.140.000 pesos, que creemos que son sanciones ejemplificadoras, donde ya pasó mucho tiempo, y esto también quiero detallarlo porque no es lo mismo hablar en el comienzo de la pandemia que hoy. Creo que debemos ser solidarios, el mensaje inicial es obviamente la solidaridad y que preventivamente nos cuidemos, ahora si preventivamente no podemos cuidarnos y tenemos el sistema sanitario muy complejo, creemos que el Estado debe accionar en este caso, y tanto a situaciones como se vieron en algún caso en barrios privados, como puede haber en algún espacio público, que el Estado tenga las herramientas para poder intervenir fuertemente.